¡Suscríbete al canal! Sí, me siento bastante ansioso en el sentido de como mucha gente creo que es el momento Quería hacerlo a este video más que otra cosa, quería hacerlo a este video porque estamos a un par de días Estamos a un par de días de que salga el WoW Classic Así que sentía la necesidad, muy dentro mío, la necesidad de querer hablar un poco sobre él De qué es lo que siento yo, qué es lo que espero del juego Y tratar de ver si con eso vuelvo a sentir muchas cosas que he perdido con WoW Pero hay muchas otras que he conseguido WoW me sigue pareciendo uno de los mejores juegos que yo juego actualmente Sigo jugándolo y creo que lo seguiré jugando por mucho más tiempo Creo que no me canso de jugarlo, creo que eso es lo importante Pero WoW Classic creo que... ¿Cómo decirlo? Es una sensación, es algo que espero con muchas ansias para recordar épocas viejas de WoW Creo que es algo que quiero volver a experimentar Es volver a los orígenes de WoW No quiero hablar sobre la actualidad de cómo está WoW ni nada de eso Porque en fin, no creo que a eso es el video que quiero hacer Sino que realmente yo estoy muy emocionado Como mucha gente Como mucha gente realmente estamos a la espera de esto Tenemos muchísimo, muchísimo ansias y recuerdos La nostalgia que nos da a todos De volver a sentir lo que era WoW En que para muchos es las épocas doradas Yo lamentablemente no disfruté WoW El original, no lo disfruté, no pude jugarlo Yo empecé a jugar WoW desde WoW Pero apenas lo toqué superficialmente Y lo jugué desde Lich King Así que lamentablemente yo no pude hablar mucho De cómo fue en su momento WoW Originals Y cómo fue WoW Pero sí puedo decir que Al menos yo extraño Lich King, extraño muchísimo Lo extraño muchísimo Hay muchas cosas que yo extraño de WoW Pero lo extraño con tanta Con tanto corazón Que eso es lo que me da ganas de volver a jugar En el sentido de que Sentir tu personaje es tuyo Eso es lo que yo siento Que yo siento de que mis personajes Antes eran tus personajes Eras vos Vos encarnabas ese avatar Ese avatar era una representación tuya Dentro del juego Que yo actualmente no lo siento Siento como que todo Como el juego pasa en que todos somos Annalides Entonces eso un poco se perdió Y eso es lo que yo espero Actualmente WoW Origins Perdón si me pierdo mirando la pantalla Y no miro a la cámara Como siempre saben Para los vlogs no son muy buenos Pero lo que yo extraño es eso Hacer misiones Sentarme a subir de niveles Ir a una zona Y ver como Como era sus misiones Como era esa zona Sentirla Vivir esa zona Ir a hacer las misiones Conseguir a los NPC Los NPC te mandaban a hacer misiones Sentía que las misiones estaban más vivas No era simplemente un transmite Como las Como hay Hay misiones que parecen ser transmites Nada más Y simplemente Pim, pim, pam, pim, pam Pero eso es una cosa que yo extraño De WoW Si dije que no quería hablar de mucha actualidad Pero ya lo estoy haciendo Sin darme cuenta yo mismo Estoy hablando Comparándolo Pero eso es lo que yo siento La cuestión de también De Tu personaje Era evolutivo Yo lo sentí así Sentía de que tu personaje Iba evolucionando Al subir de nivel Subías de nivel Tenías que ir a un maestro A que te enseñe tal Habilidades Aunque salían un dineral Porque cuando Estuve jugando las betas Estuve jugando las betas No me recordaba Que gastabas un dineral Pero todo tu oro Se iba a aprender habilidades Aprender habilidades Tu profesión Era cara Era rentable Ser ciertas profesiones Y a veces no lo eran Entonces esas cosas Siento de que Es lo que yo espero De WoW Y lo que más espero Realmente Lo que yo más espero De WoW Es Volver a zonas Volver a zonas Como Las zonas iniciales Y volver a ver gente Creo que cuando Entré a WoW El classic En sus betas Creo que la La imagen que más Me impactó a mí Y fue la que Realmente me hizo sentir Mucha alegría Fue volver a ver Las zonas iniciales Con gente Fue como Volver y decir WoW Este lugar Está vivo No es solamente Para que Son la gente Que recién comience Te pongas tu equipamiento De reliquias Y hagas dos misiones Y te vayas ahí Te vayas de ahí Listo Ya está En ese momento Yo lo sentí Vivo al juego Literalmente Estaba vivo Había mucha gente Lamentablemente Yo no tengo capturas Ni nada Porque Decidí jugar las betas Decidí jugarlas Pero sintiéndolas Con mi corazón Creo que Mis palabras Demuestran Todo Todo realmente Lo feeling Que tengo yo Todo Demuestra Todo lo que estoy diciendo Es una pena No tener Imágenes Ni nada Que pueda Que pueda decir Bueno Así fue cuando yo comencé Y así es como está Actualmente Si no Seguramente Pondré algunas Imágenes Capaz Posiblemente De como es Actualmente Las zonas iniciales Que eso es lo que A mi realmente Es algo que me Me hiere mucho Me hiere mucho Ver las zonas Iniciales Muertas Hay Todo World of Warcraft Actualmente Todo World of Warcraft Classic Y las zonas Iniciales Y los lugares Están muertos Están Muertos Como mucho Puedes ver A una persona Jugando en esas zonas Y estamos hablando De un juego Que tiene 15 años Eso Me Eso realmente Es algo que Lamentablemente World of Warcraft Me Me ha decepcionado Mucho Al pasar los años Que espero Que ahora Realmente Volver a vivir Eso De que Entrar a zonas En el que vos Estás con gente Acuerdo Haber entrado A la Haber entrado A la zona De los renegados Al volver A la zona De los muertos Vivientes Y ver como En la zona Recién aparecías En el cementerio Porque los muertos Vivientes nacen En el cementerio Como la gente Estaban todos ahí Y habían personajes Que parecían Absurdos Es una estupidez Pero Eso es lo que Hace el juego Que sea tan Atractivo Tan Atrapante La gente Se ponía A bailar En la zona Inicial Estás en el cementerio Donde spawneas Y la gente Está bailando Es una sensación Indescriptible Para mi Ahora actualmente Vas Y no hay nadie Hay NPCs Muertos No hay nada Pero cuando yo Entré Vi gente Bailando Hablando De estupideces De que Compartiendo Su nostalgia Me parece Espectacular Es una cosa Impresionante Que sinceramente A mi Me llena Eso es lo que Me llena De un juego Después salí Y empecé a ver Como la gente Mataba Nos Nos peleábamos Por matar De matar Lobos Teníamos que matar Los lobos Y la cosa Era Veía Veía Rowe Que tiraban Sus cuchillos Veía Guerreros Que iban Y les golpeaban Magos Que tiraban Poderes Era quien Spameaba Más rápido El botón Y era Puah Fue Fue un placer Literalmente Fue un placer Al mismo tiempo Fue frustrante Pero fue una frustración Linda Porque fue una frustración Placentera Había un NPC Que hay una misión Que vos tenés que matar A un capitán Que está en un Que está en Digámosle Un campamento De él Y respawnea Y eras Quien Y yo me ponía Me ponía a apretar Como un loco El botón 2 Y a ver Quien se lo ganaba Y éramos Éramos 10 personas Ahí esperando El spawn Del bicho Para ver Quien lo ganaba Porque si vos Le pegabas La siguiente persona Que no estuviese En un party Con vos Porque encima Nadie queríamos Hacer party Porque Teníamos esa Cosita De que queremos Perjudicar al otro O sea Era una sensación rara Pero Entonces nadie Estaba en party Y era todos Spameando el botón Como unos Como unos locos Era hermoso Me encantó Después Salir de las zonas Iniciales Y empezar a ver Otras personas Y después Ver los precios De las monturas Me quedé Me explotó la cabeza Con ver los precios De las monturas Y ver esas cosas Pero yo sinceramente Lo que creo Que espero De World of Warcraft Es el Volver a sentir Yo lo llamo La ¿Cómo decirlo? Es difícil De explicarlo Sentirte al acecho Sería lo diría yo Porque Yo siempre jugué Desde el lado De la Horda Siempre sentí Que la bandera roja Me identificaba Más a mi Como jugador Sentía Más aprecio Hacia el lado Horda Y Lamentablemente Jamás Jugué Desde el lado Alianza Tampoco Sentí La necesidad De Saber Sobre Esos personajes Era algo Que no me llamaba A mi La alianza Jamás me llamó Y creo Que esta vez Con World of Warcraft Classic Sinceramente Voy a Sacarme La bandera roja Y voy a ponerme León dorado Y voy a tener Un león en el pecho Y jugar Desde el lado Alianza Porque quiero ver Y experimentar Como era El lado Alianza Como es Realmente Ser una alianza Ya jugué Todo La horda La juego Y la voy a seguir Queriendo Porque a mi Ese es mi lado No Voy a decir Que no hay un lado Mejor que el otro Sino es simplemente Vos donde Te sentís cómodo Como jugador Y te sentís Identificado Creo que eso es La parte más importante De un juego No es que si Uno es uno Y el otro es el otro No me interesa A mi no me interesa Esa cosa Sino que siempre Me sentí más cómodo Con el lado horda Pero con el lado Alianza Quiero 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 vivirlo Quiero sentir Lo que es Ser una alianza Quiero vivir Sus campañas Quiero vivir Sus zonas También Sé que Son Son las que yo Jamás he visto Porque Antes se dividían Las islas Se dividían En territorios Era más de Con los territorios Habían zonas Que estaban en disputa Pero era una disputa Más Inclinándose Para un bando Que para el otro Entonces había zonas Que como horda Aunque estaban en disputa Era obsoleto Ir a esa zona Porque no tenías Misiones No tenías nada Entonces Y era prácticamente Sabido que Te ibas a cruzar A menos que quieras Ir a buscar pelea Eso Es también otra cosa Que quiero volver a vivir Yo siempre jugué Lamentablemente Siempre he jugado Servidores piratas En ese momento Cuando yo era más chico Jugaba servidores piratas Porque no No me podía Pagar el juego Actualmente Yo me lo pago Ya llevo más de un año Jugándolo Y lo voy a seguir pagando Y seguramente Lo voy a seguir haciendo Porque disfruto Jugar el original En el class En las versiones Piratas Habían talentos Habían misiones Habían muchas cosas Que no se podían jugar Y no se pudieron No se podían disfrutar Entonces Llegaba un punto En el que Perdías mucho contenido Del juego Porque eran Servidores ilegales No podías hacer nada Tenías que Adaptarte a lo que había Entonces Yo me acuerdo Que Hay una imagen Que no me puedo Socar de mi mente Y que eso Es la imagen Que quiero volver a vivir Quiero volverla a sentir Quiero Frustrarme Es la misma sensación Que tengo Cuando jugaba A Dark Souls Al pelear Contra un jefe Que cual era En War of Warcraft Entrar a una zona Ir a Pega de Tuercespinas Y sentirte 100% Todo el tiempo Te sentías Perseguido Como que Tenías que estar Mirando a todos los lados Mirando hacia adelante Matabas un bicho Y tenías que estar Girando la cámara A cada rato Porque decías En algún momento Me cae una alianza Me va a caer una alianza Y era así Vos estabas peleando Tranquilo Y de repente Te empezaban a caer flechazos O te venía un guerrero Y te atacaban por la espalda O vos hacías lo mismo Porque no digo Porque Yo lo hacía igual También Como siendo Horda Y siendo alianza Todos lo hacíamos igual Veíamos a uno Del otro bando Y nos tirábamos De cabeza A matarlo Y era Una sensación Impresionante Realmente Eso yo lo extraño Actualmente En World of Warcraft Yo lo siento Yo lo extraño No lo veo No veo que está así World of Warcraft Seguramente Cuando entre A World of Warcraft En el Classic Va a ser Jugar en premade O sea Vas a tener que jugar Con amigos Y vas a hacer Ir a las peleas Con amigos Y vas a llegar Por ejemplo Yo no veo la hora Lo que quiero es Volver a Vega de Tuercespinas Y ver a los enemigos Y estar diciendo Bueno Tengo que Tengo que hacer la misión De matar De matar 20 raptores Y tengo que conseguir Sus pieles Y mientras estoy matando A los raptores Estar girando la cámara Y diciendo Bueno Capaz que en algún momento Me va a caer un Horda Y Y Tengo que ir a matarlos Encima está cerca De su campamento Y Y estar al acecho Esa es la sensación De que yo lo llamo Al estar al acecho Tanto de que Vos estás buscándolos A los enemigos Estás buscando un Horda Estás buscando una alianza Estás buscando la pelea Quieres Enfrentarte a ellos Entonces eso Creo que es una sensación Que Lamentablemente Como jugador Es indescriptible Yo la siento así No 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 podría describirla Con palabras Simplemente Es una sensación Hermosa Es Es lo que yo realmente Extraño en muchos juegos Muchos juegos No dan esa sensación De De placer Que daban hace muchos años Pero las espero Con tantas ganas Y solo espero que Poder disfrutarlo Como lo disfruté Cuando era chico También otra cosa Que Tampoco Pude disfrutar mucho Cuando era chico Era la Cuestión de los Dungeons Antes Nos creábamos personajes En base a nuestros gustos Casi siempre Yo fui del lado Horda Y siempre fui Más tirando a Yo y mi hermano Éramos jugar De jugar Rose Éramos jugar Mucho a los pícaros Y Y era Estar a la cacería Estar siempre Invisible Y ver a los enemigos Y atacarlos Por la espalda Era Era una Jugada muy Sucia Pero Es que ese sí El personaje Nos metíamos Dentro de la Nos metíamos Dentro del rol Del personaje Entonces eso Eso es lo que espero Me gustaría Vivir los Dungeons Como eran antes Me encantaría Entrar al monasterio Escarlata Y pelear Contra Contra todo Contra todos De vuelta No los pude Vivir en su momento A esos Ahora los vivo Y Y no son lo mismo No es lo mismo Disfruto mucho Boros Warcas En su momento En 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 Battle for Azeroth Es Lo disfruto un montonazo Pero me encantaría Volver a vivir Un monasterio Escarlata Que otro Dungeon más Cueva de los Lamentos Maraudón Raid Jamás he podido Hacer una Raid Jamás pude hacer Una Raid Cuando jugaba A los servidores Antes Solo en Lich King Me acuerdo haber hecho Raid Como Naxaramas Y haber visto Haber leído Que el último parche Que va a entrar World of Warcraft Classic Va a entrar Con el parche De Naxaramas Eso creo que fue Lo que me dijo Nacho Tenés que Tenés que jugarlo De vuelta al juego Tengo que volver A vivir Esa Raid Quiero volverla a vivir Y juntar 25 personas Para ir de vuelta A pelear Contra Contra los 4 jinetes Eso Es Es lo que quiero Volver a vivir Quiero volver a hacerlo Pero la Dungeon Que realmente Yo espero Con Muchis La Raid Mejor dicho No Dungeon Que espero Con muchísimas Ansias Es Ragnaros Creo que solamente Escuchar decir Decir la palabra Mágica que dice Ragnaros Va a dejarme A mi como jugador Como Realmente Listo Lo lograste Ya Podés decir Jugué Y peleé Contra Ragnaros Escuchar Y decir Su frase Muere Insecto Katun La Ankira Es el templo De Ankira No es algo Que me atrae Tanto Sé Que Katun Era uno De los jefes Más difíciles De matarme Eran muy Difíciles De matar Eran Raids Que duraban Muchísimo Tiempo Por eso Yo me acuerdo Que cuando era Más chico Estoy hablando Hace 15 años Yo no Hace 15 años Yo debo haber tenido 12 años Más o menos Yo comencé a jugar War of War Cuando tenía 14 15 años Iba al secundario Entonces me acuerdo Entrar a las Dungeon Ni a las Raids Y tardaba 4 5 6 Horas Para pelear Contra enemigos Y armaban los grupos Y estabas Había una planeación De decir Bueno El tanque principal Tenía que estar Estar Vos Puleabas A todos los enemigos De acá Yo me encargaba De todos los De todos los Minions Pequeños El tanque secundario Se encargaba De los Minions El primario Del jefe principal Después había que hacer Rotaciones Todo Las hay actualmente Pero no es lo mismo Para mi No es lo mismo No es lo mismo Y volver a jugarlo Eso Volver a jugarlo Creo que sería Decir que fue Posiblemente El mejor juego Que he jugado En mi vida Creo que fue ese No he jugado A otro juego Que me haya Atrapado Desde tan Chico Habrá gente Que entrará Ahora He visto En el chat General Cuando Nos poníamos A hablar Y había Habían debates De Que el Warcraft Original Fue mucho mejor Que el actual Y todo eso Y esos debates Que se armaban En el chat General Eran impresionantes Era Otra cosa Eran otra cosa Pero Voy a quedarme Con uno Que Leímos con Miguel Cuando estábamos jugando Es de que Al parecer Una persona Que recién Entraba Warcraft Decía Que Como puede ser Que Warcraft Después de tantos años Siga teniendo Bug Que era De que No había Indicador De misiones O sea No había Un gps Warcraft No tuvo gps Creo que Hasta Liz King O sea Vos tenías Que leer La descripción De la misión Y te guiabas Con la descripción Entonces Él decía Voy a mandar Un ticket Para que Reporten Este error Porque No me está Indicando Donde Las misiones Y es Lo que Me decía Esa es una persona Posiblemente Un jugador Que no jugó Las expansiones Anteriores No sabe Lo que es Ir y buscar La misión Por tus Propios Métodos Obviamente Es muy frustrante Me ha frustrado Muchísimo Volver a sentir Esa Seguramente Van a activar Un mod O algo que era El quest helper En su momento Y yo también Lo voy a instalar Seguramente Lo voy a instalar Pero Hasta que llegue Ese momento Quiero disfrutar El no tener El gps Y perder Pero el día Pero creo que el día Que Vuelva a ver Ese gran portón Ese gran portón Que fue Derribado Hace tantos años Y volver a A escuchar De ese gran enemigo Que nos hizo Que nos hizo realmente A muchos Querer World of Warcraft Volver a ver Que ese portón Se vuelva a cerrar En Corona En Corona De hielo Y el día Que digan World of Warcraft Lich King Vamos a activar Una versión Classic Digámosle así Classic De la expansión Lich King Creo que va a ser El día En el que Se me caiga Más de una lágrima Pero realmente Espero ese día Con muchas ganas Bueno chicos Al finalizar Todo esto Quiero Sinceramente Es Es un video Que Habla más De feelings De lo que yo Sentía Al jugar Este juego Y Espero Que se cumplan Yo sé Seguramente Me voy a frustrar Todos vamos a tener Mucho En que quejarnos Porque nos hemos Acostumbrado A muchas cosas Pero Después de eso Creo que No hay otra cosa Así que gente Los invito Los invito Si quieren Sentir La sensación De jugar Al Yo lo diría No sé Posiblemente Estoy muy errado Son los sentimientos Que tengo yo Son mis pensamientos Son mis ideas Pero creo que War of Warcraft Es el padre De todos De los Multiplayer online De rol Que hayan existido En todos los MorpG Se dirían El padre De todos ¿Quieres darle Una oportunidad Jugar al padre De los MorpG Te invito A que juegues War of Warcraft Classic Que le des Una oportunidad Que pagues Tu suscripción Simplemente Te hagas una Suscripción De un mes Que no es Tampoco tan cara He comprado Juegos Que me he arrepentido De haberlos Comprado Yo diría Que yo no me arrepiento De pagar una suscripción Así que yo los invito A jugarlo Seguramente Trataré de hacer Muchos stream De War of Warcraft Classic Mas el War of Warcraft Porque sinceramente Es lo que juego yo ahora Y es el mundo En el que estoy jugando Así que Los invito Y espero que no Espero Verlos Que me dejen En los comentarios Sus feelings Si alguno También comparte Los mismos Ojo tiene distintos Que me los comparta Me encantaría leerlos Y todo Eso es lo que yo espero Nada más Así que gente Los espero Y los veo En Azeroth Chao